Otro año más nos encontramos en la puerta de la feria, la inauguración oficial de la feria del 2023 y la verdad que es un honor poder dirigirme a todos vosotros y a todas vosotras para inaugurar esta feria. La feria se presenta como el colofón de un verano cargado de buenos momentos vividos. La feria es la pausa necesaria para la diversión merecida. De ahí que se haya elaborado una programación que sea del agrado de todos los públicos. Una programación variada donde se entrelazarán actividades culturales, deportivas, periotécnicas, conciertos, espectáculos infantiles así como actividades religiosas en honor a nuestra patrona la Virgen de la Misericordia. Todos tenemos derecho a aparcar por unos días nuestras obligaciones diarias ganando un magnífico tiempo para destinarlo a la familia y los amigos en un marco festivo donde el único requisito es pasarlo bien. Hablar de la feria es también hablar de reencuentro, de volver a nuestras raíces. No sabéis la alegría que me da poder reencontrarme cada año con aquellos paisanos y paisanas que por diferentes circunstancias un día trasladaron su domicilio a otro punto de la geografía española. Sentir el apego hacia su pueblo me emociona y reafirma en ese sentimiento torreño que a pesar del tiempo o la distancia nunca hemos de perder. Hablar de la feria es también hablar de recuerdos, de futuro y de esperanza. Y digo esto porque en estos días donde tanto tiempo pasamos con nuestra gente querida siempre aprovechamos para recordar a quienes nos faltan. Saboreamos la ilusión de la gente más joven que empuja con fuerza y compartimos la esperanza de aquellos momentos de dificultad por los que podamos estar pasando serán superados. En ese deseo me uno a todos vosotros y a todas vosotras. La feria, vecinos y vecinas, es alegría y como tal debe ser vivida. Así que vivámosla como mejor sabemos, con respeto, armonía, con ilusión y con la mejor de nuestras sonrisas. Ahora le voy a dar la palabra a Magdalena Herrera. Magdalena fue la pregonera del año pasado y por tanto es la encargada de presentar a quien va a pregonar la feria este año que ahora, como habéis podido ver, a ver si llega al balcón y puede hacer ese magnífico pregón. Magdalena. Un aplauso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos. Hoy estoy aquí para presentar a la persona encargada de inaugurar de forma oficial nuestras ferias y fiestas. Para mí es un placer y es todo un honor pasar el testigo del pregón a esta gran mujer. Torreña, de pura cepa, como se suele decir, lleva el nombre de nuestro pueblo allá donde va. Y va a muchos sitios y lugares. Desde la ciudad más importante a la más pequeña aldea va repartiendo alegría con su trabajo y buen hacer. Es una persona a la que yo admiro mucho y os voy a decir por qué detallando en principio su biografía. Esta mujer nace hace, no, no hay menos, unos cuantos años. Lo importante viene ahora. Siendo ella pequeña, con 11 años, de la mano de Teatro Arena sube por primera vez al escenario, involucrándose desde ese momento en la vida cultural del pueblo. A los 17 años, después de estudiar bachillerato, empieza la carrera de Arte Dramático en la ESAD de Córdoba, licenciándose en el año 1990. A partir de ese año, dirige la Escuela Municipal de Teatro de Torre Perogir, por la que pasan decenas y decenas de niñas y niños, incluyéndome a mí, aunque luego cambié mi línea artística, así como jóvenes y adultos durante más de 14 años, dedicándose a algunos de ellos en la actualidad, de manera profesional, al teatro y al cine. Compagina la dirección de esta escuela con la dirección de Teatro Arena, que pasa de ser una compañía aficionada a profesional. Al mismo tiempo, sigue formándose con numerosos profesionales del ámbito de las artes escénicas, como Eric de Bond, Fernando Arrabal, José Luis Alonso de Santo, César Oliva, Paloma Pedrero, Itzia Pascual, Elena Pimenta y muchos más. Por si fuera poco, se forma también pedagógicamente, realizando el CAP en Córdoba. En 2004, compagina la dirección de la Escuela Municipal de Teatro de Torre Perogir y de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda. Al mismo tiempo, se gradúa en el posgrado de especialista universitario en teatro social e intervención socioeducativa a través del teatro en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Desde 2006, se dedica exclusivamente a la dirección y docencia de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda, con la que desarrolla un proyecto de intervención social a través de las artes escénicas. Y que se lo pregunten a todos sus alumnos y alumnas lo contentos que están con ella. Esto le supone el max de carácter social en 2020, máximo galardón de las artes escénicas de nuestro país, codeándose con los actores y actrices más famosos del panorama nacional. Paralelamente, empieza a impartir formación específica en festivales, universidades e encuentros por toda la geografía, dando a conocer el trabajo de inclusión desarrollado en 15 años ininterrumpidos de trabajo en las artes escénicas ligadas a la diversidad. Como docente y pedagoga, su trabajo es reconocido fuera y dentro de nuestras fronteras, algo que quedó patente cuando fue seleccionada para desarrollar en 2016 el programa de teatro comunitario a nivel europeo Caravan Nest, junto a la compañía Atalaya, de Sevilla. Todo este trabajo ha ido acompañado por su labor como dramaturga, reconocida también con varios premios a nivel nacional. Actualmente, con compañía profesional propia, se encuentra desarrollando programas de inclusión a través de las artes escénicas ligadas a la España vaciada, cuyo objetivo es llevar el teatro y la cultura a todos y cada uno de los rincones, llegando en los últimos años a multitud de aldeas, residencias, etc. Este último proyecto es nominado a los premios Lorca del Teatro Andaluz como proyecto revelación. Pero no queda ahí la cosa, porque han sido numerosos los premios y reconocimientos en los últimos años, como por ejemplo, el reconocimiento a su trayectoria profesional por parte del Ayuntamiento de Torre Perogil, así como por el Ayuntamiento de Úbeda, por el diario Jaén, por la Asociación Roosevelt de Cuenca, por Igualarte en Vigo y muchos más. Además de todo esto, también escribe y cuenta con varias publicaciones propias por las que aparece en la enciclopedia de directoras de teatro andaluzas. Casi no, casi no la carrera de esta mujer. Y es de aquí, de Torre Perogil, un orgullo como paisana de la que deberíamos de presumir a nivel profesional y cultural por todo lo que ha conseguido y a nivel personal por su implicación con los más desfavorecidos en relación a la diversidad e inclusión social. Lo demuestra día a día con su trabajo, su entrega y su pasión, una persona carismática y alegre donde las haya. Y sin más, os dejo con ella, que es la protagonista de hoy y quiero darle paso como se merece. Y ya que está aquí la banda, les pediría que hicieran un redoble, por favor, un redoble de tambor. Por favor, lo pediría, un redoble de tambor. Ahí va. Y con este, os paso con la única, la inimitable, la increíble, Nati Villar Caño. Muchas gracias, nada. Qué única. Gracias. Vamos a ver. Yo necesito la chuleta. A ver si me voy a quitar el micro, José, para que no me se oiga. Bueno. Ah, maldito, que están los gigantes esperando, ¿eh? Claro. Hubo un tiempo en el que en este pueblo los pregoneros de las ferias fueron los títeres, que del 2 al 7 de septiembre llegaban y lo ponían todo pata arriba, sacando a ancianas y ancianos del asilo a la lonja de la Virgen para disfrutar de la magia de los muñecos y objetos que tomaban vida, conduciendo un autobús ambulante repleto de historias recorriendo barrios, abriendo el centro cultural Alfonso Fernández Torres, porque así es como se llama, aunque le fan terletras al nombre que luce en la fachada, a docenas de familias. Hubo un tiempo en el que el pregón de esta feria se extendía en los días y no se quedaba solo en la plaza del ayuntamiento, para que todo el mundo se enterara de que la feria estaba a punto de empezar. Desde el barrio La Carrera hasta el Pardo, desde la Fuentecilla hasta Corea. Hubo un tiempo en el que en este pueblo gigantes y cabezudos convivieron con los títeres y fue un tiempo realmente mágico. Hubo un tiempo en el que los títeres y mis hijos fueron mis mejores compañeros de viaje cada septiembre, agarrados uno y otro de mi mano, entregados juntos a la fiesta. Ellos fueron mi más preciado tesoro de feria. Como cómica y lo digo orgullosamente y heredera de títeres, hoy me presento ante todas vosotras y todos vosotros, paisanos y forasteros, para pregonar lo siguiente. De orden del señor alcalde José Ruiz, al que agradezco junto a toda la corporación que haya pensado en mí para este momento tan emotivo en la vida de cualquier torreño o torreña, se hace saber a paisanos y paisanas y forasteros, por supuesto, que la feria de este pueblo ya está aquí, a Sinesio también, con farolillos, el año que viene te quedaremos aquí con tu nene o tu nena, peinetas, tacones lunares y luces de colores. Feria es moño y horquilla, mirada azul de mi madre mientras me peina. Feria son pequeños zapatos de tacón rojo, máquina de coser que da apuntada a mi falda de rociera. Feria es la ola, la barca, el tren de la bruja, coches que chocan una y otra vez, cucañas y bombas japonesas. Feria es mi prima María Luisa, vestida de lunares, adolescencia también vestida de lunares. Feria es churro y chocolate. concierto concierto de Giorgi y da en el paseo del Prado. ¿Os acordáis? Feria es gigante y cabezuda desde el balcón de mi casa. Feria es calle Santa María repleta de chiquillos y chiquillas que corren como locos. Feria es toro de fuego. Feria es Pepe peseta y sus cohetes al lado de la fuente Taza. Feria fue la lonja de la Virgen con títeres y ancianos del asilo. Feria fue el titiribú de barrio en barrio. Feria fueron pasacalles, muñecos repletos de vida y mi hijo muy pequeño siempre ayudando. Feria son ellos mi hijo montando una y otra vez en los carruseles. Feria es el tractor amarillo y Samuel. Feria es Eva y el vestido de gitana. Feria son peladilla y turrón. Churros de Adela. Feria en Corea y en el Prao. Feria en el campo de fútbol y en el paseo Santiago. En fin, historia de nuestro pueblo con su ida y venida, con sus luces y sus sombras de todos y de todas. Nunca volverá mi madre con su mirada azul a hacerme el moño me lo ha hecho la madre y mí para que pida un aplauso nunca volverá ella a hacerme el moño y colocarme las flores en el pelo. Nunca más me pondré la falda con lunares rojos de rociera que me hizo. Nunca más vestiré a mi hija de gitana pero me he puesto el vestido que me ha hecho la Juani y que hemos cortado la Juani y tovaria. Nunca más vestiré a mi hija de gitana ni montaré a mi hijo en el trastor amarillo. Pero la fiesta debe seguir porque lo único que tenemos es la vida y cuando llegan estos días debemos homenajearla, celebrar que la tenemos, saborear cada respiración y amenizarlo todo bailando la danza de los gigantes, seres mágicos que cada año, cada 6 de septiembre despiertan de su letargo y toman las calles sin faltar a su cita con torreños, torreñas y forasteros. Quiero, José, quiero que los cabezudos peguen de verdad si no, no tiene gracia y que los chiquillos y las chiquillas de la torre vayan delante como locos. Quiero que las peladillas y el algodón dulce sean siempre la imagen de una feria de pueblo que despide el verano. Quiero caseta y no quiero botellón. Quiero el tren de la bruja y la ola como señas de identidad de estos días. Quiero que la sonrisa de mi prima María Luisa dando vueltas en el rulo de la ola me acompañe hasta el último momento. Quiero que las vaquillas crezcan tranquilas y que los títeres vuelvan a pregonar la feria como antes. Alcalde estamos a tiempo de que así sea. Yo me pongo a tu servicio para que los títeres vuelvan a pregonar la feria. Y ahora Torreño Torreña vámonos para la feria Manuel toca a mi algo. A ver espera espera ¿Qué le he dicho a Manuel que me toque algo y que me ha dicho que delante de la alcalde como me va a tocar? Tócame la guitarra. Voy a ver si se me olvidó algo. Ah, espérate, espérate. mala, vente para acá. Vamos a ver. Es que ahora hay que bailar. Y la mala que es la experta, el que no baile el año que viene pregonero. Así que ya salen todos a bailar o a pregonar el año que viene. Vamos al lío. La mala al que no baile la regaña. Sujeta con 20 horquillas la peineta que yo llevo. La peineta que yo llevo sujeta con 20 horquillas la peineta que yo llevo. No me la mueve esta noche ni el baile ni el toro fuego. Y a la feria de la torre, y a la feria de la torre y en el paseo del plago yo voy luciendo mi boño bonico y de siempre y trao. No está mal, no. Ahora vamos por la... Que no está bailando. Vamos. Vamos a ver, hombre, vamos. Cojo la manzana, me la pongo y la tiro, ¿no? Vamos a por la segunda. Espérate, espérate que se coloque. Venga, colócalse ahí. Vamos. A bailarse una soñada. Vamos. María. María, tira ahí, baila, hombre. Ahora es un hombre que baila con la María. Patojo, tira para allá. Patojillo. Es que... Alfonsito. Es que Alfonsito con los años que tiene encima. Vamos, ya el lío. Venga. Con mi prima María Luisa en la ola me he montao. En la ola me he montao. Con mi prima María Luisa en la ola me he montao. Y por nada me había vuelta el moño aquí colocao. Y a la feria de la torre, y a la feria de la torre, y en el paseo del prao, yo voy luciendo mi moño bonito y me he tiempa inao. ¡Vamos por la tercera! ¡Baila! ¡Venga a bailar por el mundo! ¡Venga y baila, hombre! ¡Vamos a ver! Espérate, Manuel. Si no bailáis no salen los gigantes, hombre. ¡A bailar! ¡A ver, ponte! ¿Qué tenés yo? ¡Hombre! ¿Es que os da vergüenza o qué? Y todos los del teatro que hay por ahí ¿y nadie es capaz de bailar? ¿No tenéis vergüenza? ¡Hombre! ¡Mada! A ver, tú, fíjate. ¿Qué dice la mala que hay aquí muchos que saben bailar? ¡Marihuana! ¡Baila tú, mujer! ¡Marihuana ni me mira! ¡Esa no me queda ni babona! ¡Vamos por la tercera! ¿Cómo era? ¿Cómo era la tercera? Espérate que era la estreta. ¡Ah, sí! A las cuatro de la mañana el cuerpo me pide churro. El cuerpo me pide churro a las cuatro de la mañana el cuerpo me pide churro y me voy con los de Adela que son rico y oro puro. A la feria de la torre a la feria de la torre y en el paseo del Prao que voy luciendo mi moño bonito y recién peinado. ¡Eh! Allí me está mirando el municipal para Manuel un momento me está mirando baila tú aunque sea es que esto no sé así está la gana que tenéis de feria que no bailáis nada que bailen los de 10 TV a ver y que lo grabemos otro patojillo bailate algo hombre ¡qué barbaridad! ¡Qué gente! ¡Amada! ¡Vamos por la cuarta! titiriteros del mundo han llegado hasta mi pueblo han llegado hasta mi pueblo titiriteros del mundo han llegado hasta mi pueblo llenando de fantasía grandes chicos y viejos la feria de la torre a la feria de la torre tiene el paseo del trao yo voy luciendo mi moño bonito y recién peinado ¡hombre! pues me voy a decir una cosa no merecéis que empiece la feria pero por los chiquillos estos que hay aquí van a salir los gigantes pero por los mayores no, ¿eh? si queréis la canción yo la doy que la cantáis por ahí en la feria os voy a pedir el estribillo vamos a hacer el estribillo Manuel oh, que ya le ha quitado el micro el estribillo, Manuel ¿qué? ¿no? a pelo, a pelo vamos a poner el estribillo el estribillo, ¿eh? a ver, si lo hacemos todos y a la feria de la torre y a la feria de la torre y en el paseo del bravo yo voy luciendo mi moño bonito y recién peinado venga, otra vez que lo canten todos vamos a mirarlos que lo canten ¡una! de la torre de la torre y en el paseo del bravo yo voy luciendo mi moño bonito y recién peinado ¡hala! ¡puedo a la feria! ¡viva la feria de la torre! ¡y me ha hecho lo de fuego y sin eso que me ha hecho padre! ¡y mi prima María Luisa! ¡olí! ¡graciosa! ¡gracias! ¡a bailar a la feria! ¡como veo bailando allí! ¡hombre! ¿qué? a la una ¿están preparados? a la una a la dos y a la tres ¡que salgan los gigantes! que hoy van a pegarse, ¿verdad? que ya les he hecho una lancada que quiero que peguen hoy van a a la de uno ya van a pegar palos que calor tengo ahora mismo ya has parado y ya van a pegar venga, allá van los gigantes corred todo el mundo ahora los cabezudos que des caña que des caña hacerme caso es que antes pegaba que la vida está discutiendo que la vida está discutiendo bueno, Nati, muchas gracias por ese magnífico pregón la verdad que nos ha emocionado y nos hemos divertido y lo hemos pasado estupendamente y tomando nota de esa reivindicación me comprometo contigo delante de todo nuestro pueblo que los títeres tienen que volver a la feria te lo has propuesto y lo vas a conseguir y ahora vecinos y vecinas pues a disfrutar de estos días que tenemos por delante a pasarlo bien y que viva la feria ¡Viva la feria!